Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar compartiendo con ustedes nuestras experiencias por este espacio, sobre todo con jóvenes emprendedores como ustedes. Antes de iniciar la charla, quisiera pasarles un video de publicidad de Exporta Fácil. Hola Pochito, ¿qué tal el negocio? Muy bien Carlos, las ventas están yendo bien. Claro, si tu mercadería es de primera, deberías exportar. No, eso es muy difícil y caro. Pues te equivocas, exportar desde cualquier parte del Perú es mucho más sencillo y económico, gracias al Exporta Fácil. ¡Claro! Imagínate, cerámica Pochito en Nueva York. Exportar al mundo nunca fue tan fácil, seguro y económico. Con Exporta Fácil, crece ya, crece sin fronteras. Con Exporta Fácil, un servicio de Serpost. Iniciamos entonces la charla. Ahora, el Exporta Fácil es un programa que intenta promocionar las pequeñas exportaciones, difundirlas a los sectores de las pymes y mi pymes. El propósito es entrenarlos para el negocio de la exportación, tiene sus limitaciones, lógicamente en realidad es como un trampolín. Con gran gusto, nosotros vemos que muchos de los clientes envían sus muestras, por ejemplo, por Exporta Fácil, y después contactan un cliente ya por mayores cantidades. Hace unos pocos meses, un cliente exportó los famosos, estas especies de molusculos, se llaman pepinos de mar, secos. Él envió por Exporta Fácil una cantidad de un kilo y le pidieron dos containers. Entonces, muy agradecido, él vino a saludarnos y agradecernos tremendamente porque realmente el container le ha salido un negocio bastante bueno para empezar. Entonces, esa es la idea. La idea es que Exporta Fácil pueda ayudarles a salir al mercado internacional, poco a poco, con pequeños productos, con pequeñas cantidades, y lograr, digamos, aprender y movilizarse en este tema. Bien. El Exporta Fácil consiste en la utilización de servicios de infraestructura postal, con la que cuenta ser POS, para el envío legal de mercancías al exterior, con pesos menores a 30 kilos, y valores máximos de hasta 5.000 dólares por declaración Exporta Fácil. Declaración Exporta Fácil es la DEF, a través de un proceso simplificado de exportación. Es una solución integral orientada al exportador para simplificar el proceso de exportación. Exporta Fácil es un programa que está inmerso dentro de todo un proyecto. El proyecto se llama IRSA, es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de la Región Sudamérica. Si bien es cierto, Exporta Fácil nace en Brasil... Sí, vamos a tener una rueda de preguntas al final, por favor. El Exporta Fácil nace en Brasil como una tesis universitaria, y es aceptado por el gobierno de ese país, para difundirse, y es elevado a la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, que es, digamos, la entidad que coordina los correos, o los servicios postales de Latinoamérica y parte de Europa. Entonces, ellos también asumen este proyecto IRSA, y dentro del proyecto IRSA se asume el Exporta Fácil como uno de los proyectos de integración inter-Estados de Latinoamérica. Entonces, es un proyecto que empezó en Brasil, luego se inicia en varios países, luego siguió en Perú, y después otros países más. Es un proyecto de gobierno que involucra a varias instituciones, dentro de ellas está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está SUNAT, Ministerio de Relaciones Exteriores, PROMPERU, mi empresa, el Ministerio de Economía y Finanza, MinCetur, y también CERPOS. Empezó como una iniciativa de IRSA, está incluido en la cartera de proyectos, Exporta Fácil existe en Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, y será expandido para otros países. Involucra varias instituciones del Estado. Se trata de una solución integral orientada al exportador de la MIPE, que ayuda a simplificar el proceso de exportación. Anteriormente, para exportar se necesitaba estar inscrito en la SUNAT, en el rubro de exportadores. Otro tema era que no se podía exportar con boleta de venta, ahora sí se puede a través de Exporta Fácil, aunque antes solamente era con el invoice o con la factura comercial, solo factura. Por lo tanto, los exportadores tenían que ser personas jurídicas, necesariamente. Ahora, con esto hay una facilidad porque también con boletas de venta podemos exportar. Y no necesariamente la boleta puede estar en el rubro que pueda ser. De repente, ustedes tienen un pequeño negocio, como por decir una farmacia, pero quieren exportar, por así decirle, chompas de lana. Y lo pueden hacer tranquilamente, con su boleta de venta. Esto también significa un ingreso de divisas por el aumento de exportaciones. Hay una motivación para la formalización. Hay una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPIMES, que representan el 98% de las unidades económicas del país y el 75% del producto externo en el mercado internacional. Hay un crecimiento del número de mercado destino de las exportaciones de cada región. Actualmente ya se reportaron 103 países destinos. Y hay un incremento del número de productos exportados de cada región. Cuando hablamos de región, estamos hablando también de descentralización. Existe la posibilidad de realizar exportaciones desde cualquier parte del país, integrando a las MIPIMES locales del mercado interno con una tarifa única. Esto quiere decir que si yo me ubico, mi empresa se ubica, por ejemplo, en Iquitos o en Puerto Maldonado y quiere mandar una mercadería a Japón o a Inglaterra o a Francia o a Estados Unidos, le va a costar igual que de Lima a Estados Unidos o de Lima a Japón, etc. Quiere decir que la tarifa no va a variar. Esto no es posible para las empresas particulares, como las courieres particulares, porque ellas lo que hacen es cobrarle primeramente el transporte, por ejemplo, de Puerto Maldonado a Lima y luego de Lima a Miami. Nosotros, es una sola tarifa. Puede ser de Lima, puede ser de Puerto Maldonado o puede ser de Iquitos o de Tumbes y cuesta igual la misma tarifa que de Lima a Miami. Aún cuando la puerta de salida, de todas maneras, es Lima, ¿no es cierto? Entonces, esto es una tarifa única, es una ventaja. Algunos tienen, por ejemplo, la sede central aquí en Lima y tienen una sucursal en Pucallpa, por así decirlo, ¿no? Y su mercadería puede salir de Pucallpa, lo depositan en CERPOS de Pucallpa y la mercadería con la misma tarifa, con el mismo valor, sale para Miami o cualquier parte del mundo. Bien, hay una generación de una cultura exportadora en el país, una generación de una mayor cultura descentralizada en el uso de Internet, reduciendo las brechas digitales que pudieran existir. Desarrollo de iniciativas de comercio electrónico, sobre todo. Tenemos aproximadamente un 45% de las empresas que usan Exporta Fácil son de comercio electrónico. El desarrollo de iniciativas de comercio electrónico y generación del empleo y alivio a la pobreza, de todas maneras. Recuerden que, por ejemplo, en este caso, el programa tiene una gran incidencia en las zonas rurales del país, porque muchas veces, ¿qué pasaba? Iba, acudía, por ejemplo, en el caso de la zona central, donde está situado, por ejemplo, Huancayo, que produce los mates burilados. Iba un empresario de acá de la capital y compraba los productos y los traía a Lima, los compraba a un precio, los traía a Lima y aquí los gestionaba las exportaciones. El beneficiado de este intermediario, ¿por qué? Porque el mismo productor de los mates burilados no sabía, no se podía instruir, ni tenía los mecanismos de facilitación para que pueda salir su exportación directa. Ahora ya, tenemos la SUNAT en Huancayo, tenemos CERPOS en Huancayo, entonces él mismo puede sacar su RUB y hacer su exportación. Esa es una gran facilidad que ayuda al mismo productor y puede vender a un precio muy atractivo en el mercado internacional. Bien, este es un, no sé si se ve bien el gráfico, ¿me confirman? ¿Sí? ¿No se nota? ¿Podría ayudarme alguien para agrandar la pantalla, no? Ah, gracias. Gracias. Ya está. Bueno, ¿quiénes podrán usar el servicio de exporta fácil? Todas las personas constituidas formalmente que tengan clave en la SUNAT, sistema de operaciones en línea, que emitan como comprobante de pago una factura o boleta de venta. Entre los productos más exportados tenemos ahí, el producto más exportado son los productos naturales, como el caso de la maca, en camu camu, en cápsulas y también harina. Se está enviando también harina de coca para uso medicinal, ¿no? Y las prendas de vestir, que es la parte textil, un 15% a un 20%, ¿no? Esto está variando bastante porque en los últimos años se está exportando más prendas que productos naturales, en el caso de exporta fácil. Otros productos que podemos destacar son la bisutería y la joyería. La diferencia entre la bisutería y la joyería es que la bisutería contiene menos porcentaje de piedras preciosas, como oro o plata. Y en cambio la joyería sí, ¿no? El margen es el 2%. 2% de, más de 2%, 2 o más de plata o oro en una bisutería ya lo convierte en joya. Los principales destinos de exporta fácil, esto refleja lógicamente el mercado de exportaciones y el país que es más, este, es nuestro destino mayoritario es siempre Estados Unidos, con un 37 a un 40%. Le sigue Inglaterra, Australia, España, Canadá, Francia, Alemania y otros países. Algunos productos que ya se han exportado, pueden observar, son cerámicas, piezas de cerámica, también se están exportando, ustedes habrán visto, hay unos espejos que tienen alrededor una especie como, que se usan en las iglesias, para los santos, un adorno dorado de madera, le llaman pan de oro, ¿no? Por ejemplo eso, bien embalado, excelente. Tenemos una empresa que envía ese tipo de productos. Tenemos también empresas que están exportando lo que son insectos de la selva y mariposas. Lógicamente con permiso de CERFOR, que es el servicio forestal que pertenece al Ministerio de Agricultura. Ahí tenemos las alfombras. Tenemos estos, son unos títeres de dedo, muy difundidos en el extranjero. Yo supongo que tienen algún, digamos, valor didáctico, ¿no? El títero de dedo, son animalitos que se representan. Estos se hacen de lana, tejidos a mano, y es uno de los, digamos, de los productos que más se exportan. El procedimiento es muy fácil, el exportador llena el formulario, exporta fácil, en la web de SUNAT. Al grabar, está transmitiendo y ya la está numerando. Imprime y firma cinco copias y adjunta la boleta de venta o factura comercial. También debe adjuntar la copia SUNAT, para el caso de factura. Y para el caso de boleta, sería una fotocopia, ¿no? Fotocopia de la boleta misma. Adjunta, además, una copia del DNI de la persona que entrega el envío. Porque a veces, unos tienen una pequeña empresa y encargan a un empleado para que entregue el envío en CERPOS. El empleado tiene que identificarse con una fotocopia de su DNI, por un tema de seguridad. Lleva el envío embalado, cerrado y rotulado. Se presenta a la ventanilla de expendio de CERPOS y realiza el pago de los gastos de envío. Ahí está, ingresa a la página web y va a encontrar un link que dice Exporta Fácil. Ahí está. Debe llenar este link, Exporta Fácil. La declaración Exporta Fácil es un formato unificado. Quiere decir que es al mismo tiempo un formato aduanero, ¿no? Que sirve para SUNAT y a la vez también es una guía postal para CERPOS. En este caso, con la codificación de CP72. O sea, tiene dos aspectos, ¿no? En un solo documento. ¿Cómo registrar su declaración es Porta Fácil? Primero, ustedes deben elegir la cantidad de bultos. Ahí ven ustedes en el número uno, eligen la cantidad de bultos. Quiere decir que con una declaración Exporta Fácil yo puedo enviar varias cajas o bultos. El término bultos, aduana generaliza, ¿por qué? Porque podría mandar, por así suponer, quiero yo exportar una caja, una canasta y una bolsa. Bueno, ¿cómo le llamaría todo eso? Tendría que llamarle bultos para generalizar, ¿no? Pero pueden ser tres cajas también o tres bolsas o tres canastas. Aquí, si es una sola caja, le ponemos uno y si son dos o tres, ponemos el número indicado. Luego, escogemos la moneda de venta. Ustedes ven en el punto número dos, la moneda de venta tiene un código. ¿Por qué? Porque yo puedo facturar en dólares, en soles o en euros o en yenes o de acuerdo a lo que haya acordado con mi cliente. De repente mi cliente me pide, señor, tiene que facturarme en libras esterlinas. Perfecto. Entonces, yo utilizaré el tipo de cambio de libras esterlinas en la boleta y el símbolo de la libra esterlina o en letras anotaré en la factura en qué moneda estoy eligiendo facturar. Entonces, aquí hay una opción, la pestañita que está a la mano derecha del 2, esa flechita, se da un clic y aparecen todas las monedas. Y ahí también está el sol peruano, ¿no? Con el código PEN. Luego, le doy un clic a ingrese detalle de mercancías. Aquí, en el cuadro 4, antes, un poquito se desordenó. Esta es la segunda parte. Vamos a ver. Sí. Hay una parte que dice datos del importador. Aquí se ingresa, lógicamente, el nombre del importador, que puede ser persona natural o puede ser persona jurídica en el extranjero. Se indica la dirección en el punto 2. Se escoge el país de destino. Se escribe la ciudad en el punto 4. El código postal, si es que existe, en el punto 5. Se escribe la persona de contacto en el punto 6. La persona de contacto es, bueno, cuando se trata a veces de una empresa un poco más grande, tienen una persona encargada de hacer las exportaciones y es la persona en contacto, ¿no? Pero si no, de repente es una empresa unipersonal o familiar y quien dirige es a la vez la misma persona de contacto. Luego, su teléfono, correo electrónico. Esto se repite también en el punto número 1, donde dice datos del exportador. Y automáticamente, por el RUC, sale todos los datos. Dirección solamente es para colocar a la persona de contacto. Ingresamos a la parte de ingresa de detalle de la mercadería. Y seleccionamos el bulto primero. Si es una sola caja, vamos a seleccionar esa caja. Pero si nosotros hemos programado, por ejemplo, dos o tres cajas, aquí tendremos que poner primero el 1 para indicar que en ese bulto número 1 van a ir las siguientes mercancías. Y ponemos en la descripción breve, ¿no? Una descripción de la mercancía. Por así decirles, aquí escribimos artículos de joyería. Por decir, suponiendo que tengamos 50 artículos de joyería. Entre paréntesis, podría ser 25 sortijas y 25 aretes. ¿No? Un ejemplo. Escogemos la subpartida nacional. Si hubiera alguna dificultad para la clasificación, nos dan una llamadita o nos escriben un correo. Nosotros trabajamos con aduanas. También tenemos experiencia en clasificación. Y si hubiera algún problema, trabajamos con aduanas. Podemos consultarles a ellos las partidas más difíciles, ¿no? De lo contrario, nosotros estamos llenos a colaborar con ustedes en ayudarles en el llenado. También se coloca el valor de venta. Es el valor de venta conjunto de lo que yo estoy declarando. No es el valor unitario. Muchos clientes o muchos exportadores han estado colocando el valor unitario del producto. Y al final no cuadra con la factura. Porque la declaración debe cuadrar al final con el valor total de la factura. Entonces, aquí en el valor de venta se coloca el valor total conjunto de lo que yo estoy declarando. Si declaré en esta parte de la descripción de mercancía, declaré los 50 artículos y cada artículo está a 10 dólares, la suma de esos 50, tengo que colocar en el valor de venta, ¿no? Luego, en cantidad, escribiré las 50 unidades, ¿no? Y luego tengo que escoger el tipo de unidad física. El caso es que algunas mercancías tienen unidades físicas no comunes. Es decir, aduanas escoge una unidad física de lo que normalmente se vende. Y la bisutería y joyería se vende por kilos. Pero cuando se vende por internet, no se vende por kilos, se vende por piezas. Entonces, aquí en el tipo de unidad física le ponemos kilos, pero en cantidad pondremos por el peso neto de la mercancía. Así ya se harán 5 gramos, 2 gramos, 3 gramos, 10 gramos. El peso neto de la mercancía. Se comprende, ¿verdad? Bien, luego se ingresa el comprobante de pago, tipo de comprobante, ahí saldrá si es que es boleta o si es factura la que vamos a usar, la serie, el número y la fecha. Luego tenemos una parte donde dice régimen de procedencia. En esta parte de régimen de procedencia, solo se usa cuando yo me voy a acoger a un beneficio, como puede ser el drawback o la restitución de mercancías en franquicia. Si no voy a utilizar ninguno de esos beneficios, lo dejo y paso de aquí de la fecha, fecha de la factura o fecha de la boleta, de frente a agregar. Le doy a agregar y todo esto se va a blanquear. Una vez que se blanquea, voy a ingresar el segundo, voy a ingresar el segundo producto. Si el segundo producto está en el mismo bulto, voy a repetir el bulto número uno. Repito el bulto número uno, ingreso la descripción de la mercancía, que podría ser, por ejemplo, camisas, camisas de algodón, diferentes tallas y modelos. Recordemos que esta declaración es portafácil, es una declaración simplificada. No es como una duda donde hay que ingresar el modelo, marca, serie. No. Ahí simplemente se puede agrupar, son varias camisas, diferentes modelos y colores. Y colocar camisas de algodón, diferentes colores y modelos. Nada más. Es simple. La partida arancelaria y todo lo más se repite. Luego, si tenemos otro bulto, agregar y seleccionaremos el bulto número dos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Una vez que ya hemos llenado todo lo que tenemos y todo lo que vamos a exportar, le vamos a poner agregar a la última mercadería y se va a blanquear. Y entonces ponemos continuar. Nos vamos a la zona de esta parte que dice el clic continuar. Si hay alguna modificación que hacer, se limpia todo y se vuelve nuevamente a ingresar. Cuando sale continuar, la siguiente opción es ya sale toda la declaración de portafácil. Y hay que llenar algunos datos como, por ejemplo, certificado de origen. Certificado de origen. Otros documentos adjuntos. Podría ser algún permiso de SERFOR o algún permiso del Ministerio de Cultura. Luego, hay que colocar instrucciones en caso de no efectuarse la entrega. Por ejemplo, hay dos opciones. Devolver o abandonar. Normalmente se le da un clic en devolver. Esto es porque a veces se han dado casos en que la empresa o el cliente se ha mudado, se ha trasladado y ya no le han podido entregar la mercadería. Inclusive tenemos un caso anterior en el cual hubo un incendio en esa empresa. Se mudaron y la mercadería tuvo que retornar porque no la recogieron. Entonces, porque menos mal, indicaron devolver. O la otra opción sería abandonar. Cuando se trata, por ejemplo, de folletos, alguna mercadería o algún producto que no tiene mucho valor y que el retornar tiene un costo. Cuando retorna una mercadería, tiene que pagar el viaje de retorno. Se tiene que pagar. No es igual al de ida. Es un poco menos en servicio postal. Luego, se marca si es que hay controles sanitarios. Acá en el punto 4. Si tiene controles, dice controles sanitarios, fitosanitarios u otras restricciones. Se pone un clic en sí o en no. Y en el 5, grabar. Una vez que ya se ha grabado, va a salir un mensaje que dice, si usted confirma que sí va a grabar, se graba. Una vez que se ha grabado, ya no se puede modificar la declaración. Pero si hubiera algún error, que ustedes se den cuenta cuando impriman, y dicen, uy, le hemos puesto mal la dirección, o falta un número, o esto, o lo otro, no importa. Pueden dejar esa declaración y elaborar una nueva. La declaración que ustedes la dejan, tiene de plazo 10 días útiles para ser presentado a aduanas. De lo contrario, automáticamente se anula en el sistema. Cualquier declaración que se genere, tiene 10 días de plazo, 10 días útiles, no se cuentan sábados ni domingos, ni tampoco feriados, para poder presentarse a aduana. Cuando se presenta aduanas, y aduanas genera una GET, ya concluye ese plazo, y puede regularizar posteriormente, con toda normalidad. Pero mientras que no se presenta, en el sistema está vigente durante esos 10 días. Quiere decir que puedo yo equivocarme y lo dejo. Y hago otra declaración, y de repente me vuelvo otra vez a equivocar, o en otro tema, vuelvo a hacer otra, y no hay ningún problema. Bien, por último, el exportador registrará datos de documentos anexos a factura comercial, e instrucciones de no realizarse la entrega. Este es un modelo de factura normal, ustedes verán que ahí no tiene el IGB, en la esquina de abajo, está en blanco. Podrían poner una rayita también, una factura normal, donde hay varios ítems. Aquí tienen una factura, pero la diferencia de la otra, es que esta factura tiene una sumatoria, en la parte de abajo, y donde se incluye el flete y el seguro. Bueno, el seguro está con cero, cero, porque no está asegurada la mercadería. Pero el cliente podría contratar un seguro, con ser post, o un seguro particular, y ahí sí tendría un valor. El tema es que aquí, por ejemplo, en esta factura, ven ustedes que el valor FOB de la mercadería, es 78.20 dólares. Ese es el valor que debe ser declarado, en la declaración exporta fácil. El valor FOB. No debe estar incluido el flete, aun cuando la factura está incluida, porque no vayan a pensar que, ah, el total de precio de venta debe coincidir. No siempre, ¿no? Si viene el flete, no está constituido, porque el flete lo vamos a poner nosotros, en el momento de la recepción, el pesado y el cobro. Aquí, por ejemplo, es otra manera de colocar el flete, ¿no? 128.45, como una especie de subtotal, y el costo total, 609. Aquí tendríamos que declarar los 481.10. Este es un modelo de factura electrónica, que es la que ya se está utilizando, con mayor frecuencia, actualmente. Este es un modelo de rotulado. El rotulado es un aspecto muy importante, porque muchas aduanas, a veces sacan los documentos, o sea, los documentos de exporta fácil, ingresan a la aduana, aduana les da el levante, y nosotros desglosamos una parte para el archivo de aduanas, una parte para el archivo de SERPOS, y otra parte, que es la parte original, que viaja con la caja, pero viaja en una bolsita adherida con cinta, a por fuera. ¿Por qué? Porque las aduanas de hoy son más facilitadoras, y lo que hacen es pasar, sacar los documentos, ven qué declara, y pasan la caja por rayos X, ya no necesitan abrir. Muchas veces algunos exportadores tienen la costumbre de ingresar la factura dentro del envío, porque saben que antes se abría, pero ahora las aduanas son más facilitadoras, y en ese sentido hacen que agilicen también el trámite. Entonces, chequean la declaración, y por ejemplo dice, maca en cápsulas, y ven en rayos X, y si coincide la forma, etc., no lo pasan nomás, no necesitan revisar. Entonces, sacan, manipulan los documentos. Podría darse el caso que el documento se traspapele o algo, y si la caja no tiene un rotulado, no va a ser identificada. Entonces, la caja tiene que, aparte que va a tener el número de guía, tiene que ir con su rotulación, de todas maneras. La rotulación consiste en colocar, como en una carta, los datos del remitente, en la esquina superior izquierda, y los datos del destinatario, en la parte central abajo. Bueno, este es el modelo de caja, que también ustedes la pueden echar, estas son las cajas que nosotros obsequiamos, con las figuras de Machu Picchu, y entre otras figuras alusivas a nuestra identidad nacional. Estas pueden ir forradas con el film, el plástico film. Bueno, aquí tenemos las oficinas, tenemos 53 oficinas autorizadas de admisión a nivel nacional, y en Lima tenemos aquí los olivos, miraflores, etcétera. También se ha abierto una oficina en Plaza Norte. Nosotros trabajamos como destino, como somos integrantes, CERPOS es integrante de la Unión Postal Universal, trabaja con 192 países a través de esta red. Tenemos tres velocidades o modalidades de exporta fácil, el expreso EMS, el prioritario, que son para pequeños paquetes, hasta dos kilos por primera clase, y el económico, que es de segunda clase. Para algunos países, aceptan hasta 30 kilos por caja, pero usted puede mandar dos, tres o cuatro cajas, pero ninguna debe pasar de los 30 kilos. Para el caso de Argentina, Gran Bretaña, y algunos otros países, sí es hasta 20 kilos. Es el tope. Bien, este es el modelo de la cajita por uno de los frentes. Este es un tipo de embalaje de las botellas, si es que quieren mandar pisco o vino. Este embalaje es del producto este de Tecnoport, pero está diseñado justo para resguardar cada botellita. Entonces, aquí va solamente encima una tapa, que esta tapa debe, digamos, en el caso de, porque algunos exportadores mandan este embalaje, pero en madera. Si se hace algún tipo de embalaje en madera, lo que se pide es que una de las tapas, para efectos de control, debe ir con tornillos. Todo lo demás no importa que esté pegado, encolado, clavado, pero la tapa que uno quiere, que normalmente es la tapa de arriba, debe ir atornillada. De tal manera que aduanas puedan desatornillar, verificar el contenido, y cierra nuevamente sin afectar la estabilidad de la caja, en el caso de la caja de madera. En el caso de esta de Tecnoport, es una tapa, así como las cajitas de los chupetes o marcianos, es una tapita que encaja bien y se le encinta alrededor. Entonces, la aduana corta la cinta, la abre y la vuelve a poner la cinta y queda bien. Se han estado enviando en este tipo de embalajes, lo que es el extracto de noni, por ejemplo, para China. Y de ahí hemos tomado fotos. Esto es una forma también, de verlo desde un otro ángulo, que están utilizando. Algunos productos prohibidos de exportar, como saben ustedes, no se pueden exportar estupefacientes, sustancias psicotrópicas, objetos obscenos, objetos prohibidos en el país de destino. Hay que saber algunos objetos que son prohibidos en el país de destino. Objetos peligrosos para empleados y público en general, como ejemplo, los spray. Los spray en cualquier forma. Vemos que ahora hay los desodorantes de spray, colonias. No se pueden exportar porque ellos contienen una sustancia que podría explosionar. Si quieren exportar colonias o desodorantes en forma de spray, tendrían que hacerlo a través de la aérea en unos contéineres especiales que van especialmente diseñados para resguardar ese tipo de productos. Son mercancías peligrosas. Material explosivo, inflamable, radioactivo u otras peligrosas. Animales vivos tampoco. Monedas o billetes en circulación. Lo que sí se ha estado exportando son esas moneditas que han salido de colección. Figura de Machu Picchu, la estela de Raimondi, etc. Porque esas, si bien a cierto están circulando, pero fueron diseñadas y son nominadas para colección, monedas de colección. Las otras monedas no. Después vamos a la ronda de consultas. Un momentito. Tenemos las características de los servicios. El servicio Express Main Service sale en primer avión, disponible dentro de las 24 horas. Tiempo de entrega, hasta 7 días. Control de se encomienda en forma permanente. Prioritario, en primera clase, también 24 horas. Y el tiempo de entrega es un poquito más extendido hasta los 15 días. Y en el económico, que sale por segunda clase, sale en el primer avión disponible y algunos, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se van con el carguero. Y el tiempo de entrega es hasta 30 días. Pero son en valor el 40 por ciento, no, perdón, el 60 por ciento de lo que cuestan los expresos. También tenemos para los expresos la tarifa corporativa con descuento. Esto quiere decir que si yo me programo enviar constantemente exportaciones en una cantidad aproximada de 4 o más por mes, me puedo inscribir en esta tarifa de descuentos corporativos y lógicamente tendré descuentos que oscilan. Primero, de repente, 5 por ciento. Si eso se incrementa o en cantidad o en volumen, entonces, este, va a subir mi descuento a un 10 hasta 15 por ciento, ¿no? Se ha dado casos en hasta 20 por ciento, pero eso con cantidades mayores, ¿no? Eso es una, el cliente llena un formulario de solicitud de tarifa corporativa y crédito desde la web y SerPost lo clasificará y asignará el descuento correspondiente. Le manda un correo indicándole si se le puede hacer este descuento y usted, pero usted tiene que aceptarlo, ¿no? ¿Acepta por correo? Sí, acepta este descuento y ahí recién se efectúa. De tal manera que en cualquiera de nuestras redes de oficinas a nivel nacional pueda depositar su mercadería y va a estar con el descuento. Este es el tipo de empaques gratuitos, tomen nota de las dimensiones. Tenemos tres dimensiones, ¿no? La grande, mediana y pequeña y la resistencia en cuanto a kilos más o menos es la grande resiste hasta 20 kilos, la mediana 15 y la pequeña hasta 5, más o menos en esa proporción. Aproximadamente, ¿no? Nosotros también contamos con un seguro. Este seguro permite indemnizarte en caso de pérdida total y absoluta de la mercadería en un lapso que se realiza en un lapso de dos meses. Ser post te indemniza devolviéndote el valor íntegro de tu factura más el flete pagado. Solo en caso de pérdida absoluta. Yo les comentaría al respecto que desde el 2007 a la fecha solamente se han indemnizado a dos clientes, pero no se perdieron las mercaderías, se demoraron más de dos meses. Hubo problemas con la línea aérea porque la línea aérea es la que nos transporta y por error al manipular le sacaron la etiqueta que lleva la valija o el saco que lleva la mercadería y para abrir una valija hay un trámite que tienen que hacer, tiene que ir un fiscal, etcétera, en algunos países. Entonces, poder identificar. Al final, la valija creo que estaba en Europa y era para Asia y entonces hubo dificultades de mora en eso, en el tema de aperturar la valija. Entonces, mientras tanto, el país de destino reconocía que no ha ingresado y ya se ha perdido y se le indemnizó, pero después a los 15 días ya llegó la mercadería y entonces, bueno, se benefició de todas maneras al cliente porque un contrato es un contrato. o sea, para el caso de productos o mercancías comunes, se paga una especie de prima que viene a ser el 1% del valor de la mercadería más su IGB de el resultado. En este caso se aplica el 1% sobre el FOP declarado. Y para joyas y otros productos similares como piedras preciosas es el 3% más el IGB. Todos los productos que no están considerados en la categoría de productos de joyas similares están en el primer cuadro, ¿no? Productos de mercancías comunes. En restricciones de las cajas, cuando utilicen ustedes sus propias cajas, tenemos la suma de las tres dimensiones debe ser igual o menor que tres metros. La suma de las tres dimensiones, ¿no? Largo, ancho, por altura. Cualquiera de los lados no debe exceder de un metro cincuenta. Sin embargo, ya cuando su mercadería por alguno de los lados llegara a un metro, o superar a un metro, nosotros vamos a tener que aplicarle la tarifa volumen. Porque es bastante grande. Un metro, de repente tiene un metro veinte, un metro treinta, por cualquiera de los lados, entonces se aplica peso volumen. Con excepción de algunas mercaderías que en las que predomina, ¿no? Como el caso, por ejemplo, nosotros hemos exportado tablas, tablas de de sor. Y la tabla de sor, pues, es largo, pasa de un metro, llega a veces hasta dos metros, pero por su ancho y grosor es pequeña, entonces sí puede, no le aplican ahí la tarifa de volumen. Averiguar en el país de destino lo que está prohibido importar, por ejemplo, en el Perú está prohibido importar la ropa usada, calzado usado, no se puede importar. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento de envíos, este, por ejemplo, es un envío, el informe del tracking de un envío que viajó a Estados Unidos en junio del 2010, pero es más o menos todo, digamos, es casi el mismo tiempo para los demás países. Aquí pueden ustedes observar que el envío sale el 18 de junio y llega el 21 a Miami, ingresa a aduanas, sale de aduanas el mismo 21, ingresa a Jackson el 22 y el 22 mismo es entregado donde dice delivery el 22 de junio a las 10 y 31 de la mañana en Jackson, ahí es entregada la mercadería. Como les explicaba, una exportación se puede preparar con varios bultos que no excedan de 30 kilos cada uno. Para este caso no se necesita gente de aduanas. pero si nosotros tuviéramos un pedido por digamos 10 mil dólares o 15 mil dólares, ¿qué podríamos hacer? Hacemos tres declaraciones de exporta fácil. Una declaración por 5 mil, otra declaración más por 5 mil y otra más por 5 mil. Y lógica, lo que sí les pide aduanas es que cada uno tenga su propia factura. Pero sumando los tres hacen los. El tema de que exporta fácil digamos nos da la facilidad de poder exportar hasta 5 mil por declaración y sin límite, sin límite por más declaraciones es una gran facilidad para que salga nuestra mercadería. Pero hay que tomar en cuenta que en el extranjero sí, para importar a partir de 2 mil dólares en la mayoría de los países necesitan un broker o agente de aduanas. Y en el extranjero el agente de aduanas no cuesta muy poco, o sea, tiene un valor. A veces el cliente se desanima porque tiene que contratar a la gente, pero también puede ser que tengan ustedes un cliente que les diga no hay ningún problema, yo tengo mi agente de aduana y lo va a hacer el trámite. Hay que tomar en cuenta esto también, por ejemplo, bueno, en caso de Estados Unidos es de 2 mil 500, en Brasil también, 2 mil 500 dólares es el tope. Sin embargo, para textiles es hasta 1 mil 100, 1 mil 100 por factura, textiles para Estados Unidos. Pasar los 1 mil 100 para textiles necesita agente de aduana y la ficha de la descripción del torcido del hilo, de los decímetros y no sé, pero son detalles del textil. Pasado de los 1 mil 100, 1 mil 100, 1 mil 100 dólares para Estados Unidos, exacto. Bueno, y ahí terminamos, pasamos a una ronda de preguntas, a ver. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta, solo para aclarar en qué momento, el mes, yo he estado esperando un correo desde noviembre, una tarjeta de crédito que me la mandaron de Estados Unidos para acá, llegó en enero, ustedes, de ser post o estado de huelga. ¿Podría explicarnos en qué momento están cumpliendo o no, por favor? Gracias. Miren, sí, efectivamente, ha habido un periodo de huelga y que nos ha ocasionado una serie de dificultades. Las líneas aéreas han tenido que retornar la mercadería a sus almacenes en el extranjero porque para ellas es más económico tener que retornar y guardarlo en sus propios almacenes que tenerlos aquí en Talma, porque Talma les cobra un almacenaje muy fuerte en dólares y diario, ¿no? Entonces, cuando ellos han retornado, han hecho un desorden de los despachos. De tal manera que están viniendo, están viniendo, la línea aérea lo está trayendo por grupo, ¿no? Tráeme, saca cinco, diez, ¿de qué? Y están viniendo despachos de noviembre, de diciembre y de enero, incompletos. Eso nos está ocasionando una serie de problemas, pero nosotros no podemos decirle, ¿sabe qué? No podemos parar a la línea aérea y decirle, no, no, tráeme ordenado, o sea, no podemos condicionarlo. Hay un tema que lo está manejando, sí, con el país de origen, para que ellos intervengan en el ordenamiento y puedan asesorar a la línea aérea, pero eso está tomando un poco de tiempo. ¿Perdón? No, la huelga sí, la huelga terminó en diciembre. El tema es que, como les digo, ha habido, o sea, no son pues 50 sacos, son más de mil sacos. No, 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 no. Por eso, no, 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 no hay ninguna penalidad. Nosotros, nosotros, este, se refiere a una indemnización de parte de CERPOR. Claro, el tema, el tema de la indemnización, el tema se maneja en que, cuando es el caso de huelgas, no. Sí, cuando es otro tipo de casos, sí, no, que haya... Perdón, ¿con qué grado de confianza podemos mandar un paquete cuando no sabemos si va a llegar porque ustedes no lo van a sacar de acá? Bueno, nosotros, por el trabajo que estamos llevando, o sea, estamos exportando en forma normal, la salida sí está normal. En el tema de la llegada es porque se ha congestionado por el tema de la huelga y solo en el periodo de huelga ha habido sí retrasos en la salida, eso sí, hay algunos retrasos. Sí. Mire, una pregunta, usted comenzó la charla indicando de que uno puede hacer envíos como muestra, eso significa sin valor comercial, una caja pequeña, uno puede mandar, por ejemplo, maca, conserva, de fruta, muchas cosas y arma el bulto, sin valor comercial. A ver si nos puede explicar un poquito cómo sería la mecánica. Sí, como las muestras se preparan y generalmente por las muestras no recibimos dinero, entonces nosotros tenemos la posibilidad de enviar las muestras sin exporta fácil también, no habría ningún problema, o sea, aduanas no te hacen ninguna dificultad, lo mandas como si fuera un obsequio, porque no hay una transacción, pero si quisieras enviarlo por exporta fácil, tendrías que elaborar una factura para efectos de aduana, con un valor mínimo aproximado de un valor simbólico, solo con la observación que diga solo para efectos aduaneros. Entonces ahí le ponen muestras de maca o muestras de conservas, ¿no?, de frutas exóticas de la selva. Su valor normal de esas muestras pueden ser 5 dólares, pero le ponen 50 céntimos de dólar o un dólar, ¿no?, algo simbólico. Pero el asunto es, digamos, que también se usa la rapidez con la que hablamos de 7 días. Sí, sí, los servicios son iguales, o sea, el hecho que el paquete tenga menor dimensión o sea muestras, va a viajar en el mismo avión que los otros servicios prioritarios, o sea, va con las mismas condiciones, solo que el tratamiento aduanero que le van a dar en destino es como muestra, para eso los frasquitos deben ponerse un sticker que diga samples o muestras sin valor comercial para los países donde se habla español. Muchas gracias, señor, por su respuesta. Gracias a usted también. Nosotros exportamos a un almacén en Estados Unidos que es grande, pero que no nos compran nuestros productos, nosotros estamos en el rubro editorial. Entonces, la factura es necesaria de todas maneras porque ellos no nos pagan por eso hasta que se vende, es como una consignación, digamos, Barnes & Noble o Amazon. Y segundo, que a la hora de exportar en el exporta fácil va directo a sus almacenes, o sea, que no hay un importador real. Esa figura, ¿podemos usar exporta fácil de esa manera o no es para nosotros esto? ¿A quién estarías facturando primero? No, o sea, nosotros le mandamos por ejemplo libros a Amazon. Ya. Pero Amazon no nos paga hasta que se venden. Claro. ¿No es cierto? Ellos no descuentan, ellos hacen su ganancia. Es como una consignación, digamos. Entonces, y además, va directo el envío hasta sus almacenes. O sea, que nosotros figuramos como los importadores, digamos. La dirección es de ellos. Entonces, si nosotros le mandamos una factura que no tiene ningún valor entre nosotros porque ellos ya nos cobran según lo que nosotros el precio que ponemos de cada libro. Entonces, queremos saber si exporta fácil es para nosotros o no es para nosotros. No está contemplado para exporta fácil. En este caso, yo te recomendaría que lo envíes sin exporta fácil pero con una proforma invoice. Una proforma invoice en este caso sería una proforma de factura que es un precio tentativo, no es para posterior. Claro, ustedes lo llenan. Pero también se posen el servicio de llevármelo. Sí, ellos transportan. Ellos te transportan como sin exporta fácil. Y directo a esos almacenes. Sí, sí. La mayoría, la mayor parte de nuestra mercadería es entregado a domicilio, al domicilio indicado. Más o menos, les estoy hablando de un 95%. Un 5% es de repente por un tema de que la aduana retiene por algún documento o algo especial. Pero si las condiciones o en efecto de que tenga que pagar impuestos, ¿no? solo en esos casos no le llega a domicilio porque ya o sea, el cliente le notifican para que se acerque a hacer los trámites. Ahora, en ese servicio que usted me dice que nosotros vamos a contratar con Serpos, sí puede viajar directamente hacia los almacenes de estas empresas y sin un importador porque ellos no son los importadores, es lo que nos piden. O sea que... Claro, claro. Muchas gracias. Es como un punto de llegada, ¿no? Y al cual si le haces tu proforma invoice para efectos de control aduanero pero no es una factura que ya... Otra cosita, otra cosita. Los precios de los libros como son por mayor a veces, por ejemplo, si usáramos Sportafacil que de repente en algún momento porque lo más lindo de Sportafacil es sus precios competitivos, Comparados con los privados, esto es increíble, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos una factura o una boleta, perdón, que no excede los 700 soles, no necesariamente tenemos que consignar el nombre de la persona a la que llega o de todas maneras en la boleta así sea menor tenemos que consignar el nombre de la persona. Sí, de todas maneras tiene que ir consignada. Uno para el control de salida y también para el control de llegada. Así sea boleta. Sí, así sea por un dólar o dos dólares tiene que ir consignado a quien va dirigido. Muchas gracias. Es un requerimiento. Muchas gracias. Buenos días, por favor. Quisiera exportar licores y para eso los licores están con un impuesto selectivo al consumo, por ende necesito RUC, pero yo estoy dentro del RUC y quisiera exportar a través de Exporta Fácil utilizando el RUC. ¿Es posible o necesariamente tengo que tener RUC? Mira, para que exportes no te preocupes del impuesto selectivo al consumo porque toda exportación no está grabada del IGB, no tiene impuesto de salida. es más, ustedes pueden recuperar el IGB, les explico, por ejemplo, suponiendo que yo tenga que comprar mercadería a una empresa X, por así decirles, un ejemplo, le compro a Caita o Santa Natura, no sin hacerles propaganda a ellos, pero bueno, para tomarles solamente como ejemplo, les compro 2.000 soles de mercadería para exportar, ellos, estas empresas, cualquiera de estas dos empresas, me va a facturar con IGB porque es una venta local, es una venta local, entonces, pero yo exporto sin IGB porque al final el IGB es un impuesto que lo paga el consumidor final, el que come el chicle, ¿quién va a comer el chicle? La persona que está en el exterior, ¿qué va a pagar? su impuesto en el exterior, cuando esta mercancía se nacionalice americana o europea o asiática, ahí pagará su impuesto si es que le toca y ahí pagará el consumidor final, ustedes saben que el impuesto paga el consumidor final, ¿no es cierto? Entonces, como no, pero a mí me, Caita o Santa Natura me facturaron con el IGB, entonces, ¿qué pasa? yo tengo mi declaración exporta fácil, ya salió la mercadería hace 15 días, después de 15 días de embarcada la mercadería, yo me voy a Sunat y hago mi trámite de devolución del IGB que me cobró Caita porque esa mercadería la exporté, ¿cómo demuestro? con mi factura de exportación, con mi declaración exporta fácil y con la factura donde compré, entonces, Sunat me hace un cheque, lógicamente hay un parámetro creo que es estos pagos no deben ser menores a 500 soles, pero sí se pueden acumular, ¿no? Pero el 18% de 200, perdón, de 2.000 soles ya es 360, entonces, ya puedo ir juntando unas dos exportaciones y pedir a Sunat que me los devuelva, ¿se comprende? Entonces, en el caso de los licores, la condición es solamente esta, que tenga un buen embalaje de las botellas, ¿ya? Y no hay otro requerimiento más. Señor Segarra, con respecto a los despachos a Estados Unidos en textiles, me dice usted que hasta 1.100 dólares no necesita gente de aduanas para retirar la mercadería de la... Vale decir que Post Office, que es en Estados Unidos, el SERPOST, lo despacha directamente al destinatario. Lo lleva al domicilio del destinatario. Sea el bulto que sea, o sea, los bultos que sean. Sí. Lo que, o sea, se pide es que en el día hasta 1.100, o sea, una factura hasta 1.100. Porque allá en Estados Unidos también pasa lo que pasa cuando viene la mercancía, la mercancía en nuestro país, es que si por X motivo te informo, un manifiesto es toda la carga que viene en un vuelo. Si por X motivo se han juntado 1.100 de una carga con otros 1.100 en el mismo vuelo, te van a pedir agente de aduana. Entonces, lo recomendable es espaciar un día sí, un día no para enviar. Lo mismo pasa para Estados Unidos. Sí. Buenas tardes. Buenas. Quisiera me explique si en el valor POP se indica el valor que está en la boleta o factura o qué otras cosas hay que indicar ahí. Usted tiene la libertad de hacer su factura en los incoterms que usted desee o que usted trate con su cliente. Pero lo normal es colocar el valor de la mercancía, el valor FOB, que es hasta, digamos, entregado hasta nuestra oficina y el flete en forma diferente. Sin embargo, también hay la costumbre de algunos de incluir el flete en el valor y facturarlo completo. Como ustedes han visto, hay una factura, por ejemplo, habrán ustedes observado la primera factura, aparentemente el flete o una de las dos está incluido en el precio de cada producto o en su defecto va a ser otra factura solamente por el flete y lo mandará en un sobre. O sea, el flete se puede cobrar también en forma separada, claro. Pero si no lo cobra en forma separada lo está cobrando ya en su precio. O sea, uno saca la cuenta y dice, por ejemplo, cada producto le está aumentando por decirle 5 dólares y la suma de todo va a dar el flete total. ¿Comprende? Es un poco la libertad que uno tiene de poder facturar, ¿no? Pero siempre es bueno ver tipo de facturas para aprender cómo manejarlas. Lo importante de la factura es que debe cuadrar con la transacción comercial que nos envían porque nosotros nos van a hacer una transferencia de dinero del extranjero, por ejemplo, suponiendo que nos van a transferir 2.120 dólares. ¿No es cierto? Esos 2.220 dólares debe estar en la factura como total de todo, incluido el flete y todos los gastos. y va a entrar a nuestra contabilidad como un ingreso. Va a cuadrar con lo que se exportó. Debe cuadrar. ¿No es cierto? Eso es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Claro, en la declaración exporta fácil va a salir el valor FOB y ahí también va a estar el valor del flete. pero para su contador lo más importante va a ser la factura. Tenga la palabra de decirme, yo tengo un hijo que tiene una fábrica de chocolates que está empezando y quisiera saber si le puede mandar con muestras a dos o tres personas que tienen en Estados Unidos para que esas personas puedan ofrecerle la mercadería o el chocolate a las empresas compradoras. ¿Qué cantidad más o menos desea enviar como muestras? Un kilo. Un kilo, estamos hablando de cuántas unidades de chocolates? Más o menos. Unas cien. Cien unidades. Ya, sí se puede enviar, lo que pasa es que muestras deben ir con la etiqueta de muestras sin valor comercial y las cantidades deben ser mínimas, por ejemplo, tres, cuatro, cinco. Que son chocolates pequeñitos. Pero si no, ya no son muestras, ya es mercadería. Si hablamos más de diez, ya estamos hablando de mercadería. Aún cuando son diferentes chocolates, diferentes sabores, colores, rellenos, etcétera, ya es mercadería por la cantidad. Entonces, sí se puede exportar por exportar fácil, pero lo único que nosotros recomendamos es que se inscriba en la FDA. la FDA es como el Ministerio de Alimentos que controla todo lo que es la alimentación que ingresa a Estados Unidos. La inscripción se hace por internet, es gratuita y te dan un registro en dos o tres días, te dan un registro de la FDA y con lo cual el paquete va con ese registro e ingresa normal. Todo tipo de alimentos y bebidas deben ir con su registro en la FDA. Con esa condición no hay ningún problema. Muchas gracias. Sí. Si fueran solamente cuatro o cinco chocolates con su muestra sin valor comercial, no hay poder. Eso sí no necesita registrarse en la FDA porque están yendo como muestras. Pero son chocolates de un centímetro pequeñitos, entonces. No, sí, pero de todas maneras son cien. Como le digo, hasta diez te pueden aceptar. La aduana de Estados Unidos te puede aceptar diez chocolates como muestras, con su sticker que son muestras sin valor comercial. La última. Aquí se la voy a poner un poquito difícil. A ver, gracias. Mire, un cliente particular me pidió que le fabrique unas prendas con una tela específica. Entonces me dijo, yo le dije, bueno, la tela te cuesta tanto, hay que hacer una mínima cantidad que es tanto. Y este, me aprobó, me depositó, me envió vía banco, me hizo el depósito por la fabricación de la tela y después me pagó por la fabricación de las muestras que fueron varias, pero me las pagó, o sea, tuvieron un valor esas muestras. ¿Cómo hago yo para el momento de enviar? Porque yo estoy enviando por decirle camisas, pero le tengo que poner dentro de la factura la tela que se fabricó, ok, que tiene una partida arancelaria y aparte las camisas que le estoy enviando físicamente. La tela no se la estoy enviando porque la tela va dentro, va procesada ya en las camisas. Claro, como un insumo. Exacto, pero me ha pagado las dos cosas por separado. Entonces, el cliente me pide que yo le facture las dos cosas porque él me está pagando eso. Entonces, ¿cómo hago yo para enviar? O sea, en la aduana me van a chequear, la factura va a decir tela, 200 metros de tela y abajo va a decir 200 camisas. Claro, lo que yo le hago una pregunta. ¿Su cliente quiere que usted le facture en una sola factura todo o también podría hacer la factura por las camisas y por la tela? Podría ser por separado también. Podría haber esas dos opciones. Sin embargo, también usted podría hacer una sola factura indicando el valor de las camisas y entre paréntesis incluye el valor de la tela con tales características y ya le ha incrementado al valor normal de la camisa. Lo que pasa es que la tela se hizo por exceso y se tenía que hacer más porque no te hacían poca tela y las camisas fueron muestras nada más. Entonces, realmente yo me quedé con la otra parte de la tela. Ah, hay un saldo ahí. Hay un saldo ahí. Entonces, no puedo cargarle a esas 10 camisas el valor de 200 metros de tela. Tendría que hacer dos facturas. Dos facturas. Sería lo más recomendable, ¿no? Dos facturas, pero una se va así nomás. Claro. Ahí es dentro de la cajita. Claro. ¿A usted le vendió o este...? Yo le cobré por la tela, pero me la quedé yo acá para seguirle haciendo muestras o lo que él quiera, ¿no? Pero lo que sí le vendí y que sí le envié son las muestras del producto fabricado. ¿Cuántas camisas solamente le envía? 12 camisas. 12 camisas. Sí, y fueron como 200 metros de tela, entonces... Bueno, sí, es un poco complicado el tema. Dije que estaba difícil. Pero ahí creo que lo único que le quedaría es facturarle en forma separada. Camisas aparte y la tela aparte, ni modo. Ya, pero él le envió las dos facturas. Claro, puedes enviar la factura por correo separado o también dentro de la caja, ¿no? Normal. Pero no, o sea, no forma parte de la documentación de la mercadería. De la mercadería, ok. Última pregunta. A ver. Sobre lo que acababa de preguntar el señor, ¿no sería recomendable para que no haya doble cobranza por la misma tela, poner en un ítem este valor de la tela y costo por confección de las camisas? Porque al hacer, poner la tela como fardo y tela en la camisa, hay doble costo de la tela. Sí, en realidad se complica un poco porque supuestamente la camisa sube de valor cuando se ingresa a la tela como un insumo importado y con determinadas características. Entonces, ya en la camisa está el costo de la tela. Ya está el costo de la tela utilizado. Pero el señor tiene un saldo. Ese saldo, ¿cómo lo va a cobrar? Ese saldo no forma parte del valor de la camisa. Entonces, tiene que hacer otra factura. No hay ni modo por el saldo, ¿no? Así es. Bueno, quiero agradecer mucho su presencia, desearles muchos éxitos más adelante y siempre darles una recomendación. Todo negocio que se inicia o todo negocio en el cual estamos emprendidos tiene un aspecto espiritual. Ese aspecto espiritual es producto de nuestro comportamiento espiritual en la tierra. Nosotros, de acuerdo a lo que venimos conversando con nuestros clientes exportadores, notamos que muchas veces hay, como se dice, crecimientos momentáneos y bajadas. Y todo esto tiene un aspecto espiritual. Investiguen ustedes cuánto, cuánto participa Dios en la realización de una empresa. Les deseo muchos éxitos y que tengan un feliz día. Gracias.